Buenas tardes. Para nuestra corporación es un orgullo poder dar inicio a las cosas que nosotros prometimos cuando firmamos el contrato con el Club de Alianza Lima. Esto es para ustedes, señores de la prensa, para que puedan cubrir de una manera adecuada todas las informaciones que puedan instruirlos acá en el club. Todas las instalaciones son de primer nivel. Yo he conocido algunos estadios y sinceramente creo que esta es la mejor sala de prensa que hay acá en Sudamérica. Toda la tecnología es de punta y van a poder ser aprovechadas por ustedes. Ya también ustedes pueden haber visto en el estadio que ya se han empezado las obras para el desmontaje de la antigua pantalla, el marcador que teníamos acá en el estadio. y ya se empezó a todo el desmontaje para empezar todas las preparaciones para poder instalar en un corto plazo la pantalla gigante y el LED perimétrico, como lo ha señalado el presidente. Yo estoy muy contento de que hoy se comience un cambio en toda esta infraestructura del estadio de Alianza Lima. Ya hemos conversado con el presidente de todos los proyectos que se vienen y que van a ser mostrados el día de hoy. Y estamos orgullosos, como AOC, de que se haya comenzado con nosotros este gran cambio en el estadio de Alianza Lima. Yo sí que quisiera aprovechar estos minutos para agradecer la confianza en AOC, así como nosotros hemos confiado totalmente en su gestión. Y una de las cosas que nos llevó a poder apostar e invertir una gran cantidad de dinero en el Perú, en un club tan grande como Alianza Lima, es por lo ordenado que hemos visto que está el club en estos momentos. Y es importante para nosotros poder hacer un convenio con una institución ordenada y que esté con todo en orden. Por eso es que nuestra corporación decidió invertir en Alianza Lima. Y como lo dije yo en la anterior conferencia de prensa, este contrato que es actualmente por cuatro años y que esperamos que siga para más cuando se venza, es exclusivo y esto AOC lo va a hacer exclusivamente con el club de Alianza Lima. Gracias. ¡Aplausos!